Quisiera agradecer a Copesco por la generosidad que he hecho de volver de este templo tan caído que estaba a lo nuevo. Y a la vez también hago la invitación a todos los turistas nacionales e internacionales que vengan a visitar esta obra de acá. Tan bonito que está quedando hasta el momento. Las piezas que estamos hablando son aproximadamente 80 piezas, más o menos. Este templo yo lo he visto y ya se iba deteriorando, deteriorando todo, todo. Y un momento que ya no sirvió para nada. Este templo se encuentra plenamente bonito, plenamente hermoso. Este retablo, a Dios gracias, hubo que lo arregle. Ahora ya está en condiciones. Este iglesia estaba caéndose y ahora se encuentra en condiciones buenas. Y hago la invitación a los turistas nacionales y extranjeros a ver esta preciosiva obra. Gracias a la que ha hecho Jesús y a la empresa Copesco.